Queremos saber el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana, como cada viernes está con nosotros José Calvo de Meteoso Escuela.es. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Nos habías prometido ver la nieve, hemos visto la nieve, pero parece que las cosas vuelven a la normalidad relativa en esta época del año, ¿no? Exactamente. Bueno, ya sabes que en La Rioja la nieve es muy ocasional, ¿no? Parece que ya de cara al fin de semana no se llega a estabilizar de toda la situación, porque sigue habiendo un poquito de aire frío en capas altas, así que se va a mantener el tiempo variable, con intervalos de nubes y claros, el sábado algo más nuboso, el domingo algunos claros más, precipitaciones si se producen débiles, en cotas ya más altas, en torno de nieve, en torno a los 1.500 metros, y temperaturas que ascienden y se mantienen en valores más suaves que los que hemos tenido. ¿Esa va a ser la tónica también para la semana que viene? Pues parece que la semana que viene mejoraría un poquito el tiempo, pero el ambiente se mantendría variable. También que te voy a decir que es probable que aparezcan algunas nieblas en el valle. Bueno, lo mejor de todo es que mañana, sábado, abre la estación de esquí de Valdezcaray, que es una noticia que estábamos esperando muchos aficionados. Más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, un placer, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.